En este lugar, para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, voy a cantar una alabanza. Guambia en visión, la gran Jerusalén, la gloria de Dios contempló en su visión. La ciudad no tenía necesidad de un sol, de una luna que brillase, porque la gloria de Dios la iluminó. ¿Qué ciudad moraré? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde no hay tribulación, ni tristeza, ni dolor? Allí estaré. El Señor me halló, perdido en la maldad. Más ahora, libre soy, por su gracia, oh Jehová, salvo soy. ¿Qué ciudad moraré? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde no hay tribulación, ni tristeza, ni dolor? Allí estaré. Dios les bendiga, hermano.